Ayer fueron por los de Pamplona y Tafalla, hoy llegan las sentencias por fraude de ley también en la colocación de las icurriñas en los chupinazos de Estella, Berriozar, Lacunza, Echarri, Aranaz y Leiza. Todos incurrieron en fraude de ley y desviación de poder al colocarlas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otras cinco sentencias contra las que no cabe recurso, dice el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, prácticamente lo mismo que ayer, que se invitó a las autoridades de la comunidad autónoma vasca expresamente para dar cobertura a un acto que sin ellas sería contrario a derecho. Comenzamos. Servicios Informativos de Navarra Televisión Hoy en la audiencia provincial se juzga un caso que recordará la agresión de un joven norteamericano a un pamplonés en 2014 por una presunta agresión sexual sobre su novia y para el que el fiscal pide un año de cárcel con atenuante de embriagrez y tres de acusación. Por su parte, la defensa del presunto agresor solicita hasta seis años para el norteamericano. Hoy, como decimos, ha comenzado el juicio de este caso. Pues luego iremos a los detalles de lo que se ha dicho en ese juicio oral que se ha alargado durante toda la mañana. En el ayuntamiento hoy también se ha puesto sobre la mesa cómo se están haciendo las cosas en la capital navarra. Debate agitado con formas diametralmente opuestas de concebir la gestión municipal. Una forma de gobernar que, por ejemplo, para Aranzadi no debe ser igual para todos. El cuatripartito no tiene que gobernar para todos. Creo que no tiene que gobernar para todos. Sería un error. No se puede gobernar para el que no llega a fin de mes y para el que se embosa 100.000 al año. O sea, ahí no hay personas, señor Maya. Ahí solo hay cemento. Cemento gris. Siguen ustedes anclados en esa pamplona gris. Sectarismo puro y duro, señora Sirón. Cuando las cosas se quieren imponer, se quieren hacer cueste lo que cueste, se acaba en el desmadre. Buen momento de la economía navarra. Se aún se desprende del informe de coyuntura que acaba de presentar la Cámara de Comercio. La demanda interna y el consumo de los hogares han tirado de ese crecimiento que se eleva en el primer trimestre del año al 3,1%. En pleno descanso competitivo, los equipos navarros trabajan para confeccionar plantillas. Hoy Magna Gurpea ha hablado de la situación de sus jugadores. De nuevo tendrán que lidiar con unos apursos económicos que motivaron la baja de Carlitos. Será difícil que el Barcelona vuelva a ceder a Rafa Usín y Enric Martel es de momento la única incorporación. Se llama Jarque Ingels y la revista Times le ha nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo. El ganador del León de Oro de la Bienal de Veneocia ha pasado hoy por Pamplona en el Congreso Internacional de Arquitectura. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha concluido que los ayuntamientos de Berriozar, Estella, Lacunza, Echarriar, Anacin, Leiza, Incurrieron en fraude de ley y en desviación de poder al colocar la icurriña en sus respectivos chupinazos. Con estas cinco sentencias, contra las que ya no cabe recurso y junto con otras dos que ya se notificaron ayer de Pamplona y Itafalla, la Sala de lo Contencioso Administrativo unifica el criterio sobre el izado de las icurriñas al comienzo de las fiestas patronales. Y según exponen los magistrados, los ayuntamientos no las colocaron, no colocaron la bandera de la comunidad autónoma vasca porque hubieran acudido autoridades de esa comunidad, sino que se les invitó expresamente para dar cobertura a un acto que sin esas personas hubiera sido contrario a derecho. Sentencias que están generando discrepancia entre los grupos políticos, la oposición exige que se cumpla la ley y E. H. Bildu dice que habrá una respuesta popular. Tras la sentencia que concluye que la colocación de la icurriña a los pasados San Fermines fue fraude de ley, E. H. Bildu advierte. Yo creo que el pueblo va a ser capaz de responder a esta provocación que entendemos que supone no respetar, que determinadas mayorías también consideren símbolos como propios estos símbolos y por lo tanto yo lo que creo que va a haber es una respuesta popular. La presidenta del gobierno respeta la decisión judicial, pero puntualiza. El respeto absoluto no necesariamente supone el compartirlo. La oposición exige que se cumpla la ley. Yo también creo que es momento de pedirle al gobierno y pedirle a la presidenta del gobierno, a la señora Barcos, que haga que se cumpla la ley. Hay un departamento que es administración local, que tiene la encomienda de que los ayuntamientos cumplan la ley. Espero que los ayuntamientos acaten la sentencia y que no vuelvan a hacerlo, pero bueno, esperar eso del ayuntamiento de Pamplona, viendo todas las polémicas que nos tienen acostumbrados un día si otra vez, quizás es esperar mucho. De fondo, el debate sobre reformar la ley de símbolos. Este parlamento tiene de cara al próximo curso político la vocación y voluntad de acometer una reforma de la ley de símbolos que permita precisamente que esto no se produzca. La sentencia de ayer lo que pone en evidencia y lo que pone de manifiesto es la urgente necesidad de modificar la ley. Los demás, cuando no nos gustan las sentencias, las acatamos. Pues E.H. Bildu, exactamente igual. Y si no, bueno, pues será otra muestra más de que, en fin, desde el punto de vista democrático, todavía dejan bastante que desear. Pongamos encima de la mesa lo que nos une, que es la bandera de Navarra, que todos la reconocemos como propia y no la que nos diferencia, que es la de Euskadi, que unos la sienten como propia y otros no. Por lo tanto, pues no pongamos más polémica encima de la mesa. Tras el debate político, habrá que ver cómo reaccionan los diferentes ayuntamientos navarros. Pues ya saben que ayer estuvieron en Pamplona los reyes de España, Don Felipe y Doña Leticia, comienzo con la presidenta Barcos y los dos vicepresidentes comiendo con los vicepresidentes del Ejecutivo, además de con la presidenta. Algo que no ha gustado nada a su socio de gobierno, a E.H. Bildu, la coalición abertzale pregunta por qué se organizó ese encuentro y cuánto costó. Yo creo que el gobierno de Navarra, en este caso, no tenía ninguna necesidad de organizar este tipo de actos oficiales. Entonces, queremos, como ya dijimos ayer, saber el costo, por qué se ha organizado esa comida y a qué partida presupuestaria se ha imputado. ¿Y el por qué y en qué se enmarca? Pues yo creo que es muy sencillo y cualquiera lo puede comprender. A la presencia en Navarra de una institución del Estado, en este caso la jefatura del Estado, pues la correspondiente invitación de la presidenta, creo que es lo lógico y lo normal. Una representación del gobierno en sus dos vicepresidentes, una representación del Parlamento en su presidenta. Había una invitación, lógicamente, estamos en la ciudad de Pamplona, el alcalde de Pamplona, y una representación de las dos entidades que eran también protagonistas del día de ayer. Y creo que, bueno, que en un gesto de cortesía se invita a esa comida. Nada que decir, a nosotros nos hubiera gustado que, en fin, que los reyes, además de por estas cosas, pues vinieran con otros motivos también, invitados directamente por el propio gobierno. Eso es una decisión política. Ya se apartó. Y digo yo, si el gobierno tiene que pedir permiso a Bildu, hasta para con quien tiene que comer. A mí me parece que esto ya roza el ridículo, que el gobierno tenga que pedir permiso por si puede o si no puede comer con unos o con otros. Bueno, esto denota la incapacidad del gobierno, cómo está atado por el resto de fuerzas del cuatripartito. Bueno, pues en Pamplona, en el ayuntamiento, las cosas también andan agitadas entre los grupos políticos. Pamplona ha celebrado el primer debate sobre el estado de la ciudad con Asirón como alcalde. El cuatripartito ha defendido su primer año al frente del consistorio, dicen, más social. Mientras que UPN y el Partido Socialista les acusan de inacción y de caos. El alcalde se muestra satisfecho de su primer año tras encontrar, dice, un ayuntamiento en parálisis y bloqueo. Un año que ha puesto en valor asegura la capacidad de consenso de un gobierno de distintos. Reconoce que faltan cosas por hacer y ha anunciado un plan estratégico que se presentará en octubre. Destaca los cinco millones más en inversiones y recuerda que se ha aprobado una normativa cada 52 días. La oposición critica, sin embargo, su inacción y falta de acuerdo en temas como las escuelas infantiles, el asentamiento del club de tenis y le acusan de gobernar para unos pocos. Dar todo a sus afines, empezando por los gasteches, imponer un nuevo modelo de escuelas infantiles en contra de muchos padres y madres y educadoras. Sectarismo puro y duro, señora Asirón. Y cuando se actúa con ese sectarismo, cuando las cosas se quieren imponer, se quieren hacer cueste lo que cueste, se acaba en el desmadre. En una evidente pérdida de formas. Este año de legislatura nos ha llamado la atención la ausencia de usted, señor alcalde, directamente en los temas más problemáticos de la ciudad. No le hemos visto dar la cara con los padres y madres afectados por el traslado de idioma de las escuelas infantiles. El señor Maya ha hecho una enumeración de la cantidad de cosas que no se han hecho, pasarelas, puentes, edificios, tal. Todos tienen una cosa en común, ¿no? O sea, ahí no hay personas, señor Maya. Ahí solo hay cemento, cemento gris. Siguen ustedes anclados en esa pamplona gris. ¿Dónde están los problemas de seguridad ciudadana? Yo no los he visto por aquí en ninguna de las intervenciones. Los escándalos en urbanismo. Las lamentables escenas de desahucios en esta misma ciudad donde están. Los actuales socios de gobierno acusan a UPN y PSN de hacer una oposición que solo se dedica a desacreditar. Tópico, típico, pobre, porque ha dicho lo mismo que vienen diciendo siempre. Es el discurso del alboroto por el alboroto, de la bronca por la bronca. Esa es su aportación a Pamplona. Que ha sido un año de normalidad política. Muy lejos del caos y de la pérdida de identidad que algunos agoreros vaticinaron entonces. Un año después podemos decir que el cambio no era sinónimo de caos, sino precisamente de lo contrario. El cuatripartito no tiene que gobernar para todos. Creo que no tiene que gobernar para todos. Sería un error. No se puede gobernar para el que no llega a fin de mes y para el que se embosa 100.000 al año. No se puede gobernar para el que... Una acción de gobierno que mira las necesidades de la gente a la cara. Sabiendo que no es capaz de resolverlas de un día para otro. Ni tiene varitas mágicas que ustedes, desde la demagogia y la hipocresía, nos exigen una y otra vez. Pues estas que ven son las fotografías de una cámara de seguridad que grabó la agresión de un joven norteamericano en San Fermín de 2014 a otro pamplonés de 41 años que presuntamente agredía sexualmente a su novia. Bueno, pues por todo ello, hoy se ha celebrado un juicio que ha quedado visto para sentencia por una presunta agresión sexual de ese pamplonés a esa turista el pasado 13 de julio de 2014. Y por la posterior agresión de su novio que hizo que el pamplonés pasara 10 días en coma inducido. La fiscalía se mantiene en la petición de un año de cárcel para el pamplonés por esa agresión sexual nodolosa con imprudencia grave y cinco meses de prisión para el estadounidense que golpeó al pamplonés con nefastas consecuencias, además de una indemnización de 60.000 euros por las costas sanitarias al Servicio Navarro de Salud. En el juicio han comparecido los implicados, los testigos y un médico forense y ahora habrá que esperar a la sentencia que en cualquier caso no llegará antes de San Fermín. Estas imágenes que ven son imágenes que acabamos de recibir de ese juicio que se ha celebrado esta mañana en la audiencia provincial. El 12 de julio, el día anterior, era el cumpleaños de Patricia. Y buen momento de la economía navarra según se desprende del informe de coyuntura que acaba de presentar la Cámara de Comercio. La demanda interna y el consumo de los hogares han facilitado un crecimiento que se registra en todos los sectores. Navarra sigue creciendo y lo hace según la Cámara de Comercio a un buen ritmo. Vemos que la economía navarra sigue a un ritmo de crecimiento aceptable, pero que al menos el optimismo o las perspectivas de las empresas son mejores cada trimestre. En el primer trimestre del año el crecimiento fue del 3,1% frente al 2,9% del año anterior en el mismo periodo. Avanzaron todos los sectores de actividad con el de servicios a la cabeza. En todas las ramas de actividad se crece y sobre todo fue el sector servicios el que obtiene una cifra más importante. No obstante, el organismo pone datos a mejorar. La caída de las exportaciones y el saldo comercial donde el Brexit puede hacer mella en las empresas navarras. En teoría la situación empeora y esa es la gran incertidumbre que tienen las empresas navarras. Ahora no somos competitivos en el Reino Unido porque evidentemente ellos tienen un poder adquisitivo más bajo. Entonces, evidentemente les puede resultar más barato adquirir estos productos en otros mercados como son los asiáticos, etc. La demanda interna y el consumo son los principales motores del crecimiento, según la Cámara de Comercio que ha puesto en valor también la tasa de paro en Navarra, inferior a la media nacional. En CaixaBank, relevo de Isidro Fainé por Jordi Igual, un prestigioso economista vinculado a la entidad financiera CaixaBank. Momento histórico en el que está viviendo el banco. Doctor en Ciencias Económicas y Académico, Isidro Fainé cede el testigo de la presidencia del mayor banco de España. Desde que tomara el mando de la Caixa como director general en 1999, la entidad ha multiplicado por cuatro su tamaño y ha doblado el número de clientes. Y tenemos un cierto liderazgo con fuertes cuotas de mercado. Uno de los banqueros más influyentes de los últimos años y protagonista de la reordenación del sistema financiero español. En 2011 se convierte en presidente de CaixaBank con la transformación del grupo La Caixa. En 2012 íntegra Banca Cívica, la heredera de Caja Navarra. Actualmente preside el patronato de la fundación bancaria La Caixa. Este es el hombre, Jordi Igual, llamado a sustituirle. Es economista, jefe de la entidad y director ejecutivo de planificación estratégica. Lo veíamos en Pamplona en noviembre de 2014 en una conferencia ante un centenar de empresarios. La DGT ha presentado hoy el dispositivo especial para este verano con el objetivo de reducir el número de muertos en carretera. El año pasado murieron 285 personas en accidentes de tráfico en los meses de julio y agosto. Este año se trabaja para reducir esa cifra, a pesar de que el número de desplazamientos aumentará el 3,5% respecto a 2015 hasta alcanzar los 84 millones. La DGT pone en marcha a partir de hoy un paquete de medidas para reducir el número de muertes y accidentes en verano. Así, por ejemplo, se van a señalizar de manera especial, en color naranja, los 300 tramos más peligrosos del país en carreteras convencionales, en los que se intensificarán los controles de velocidad. Permítanme que nos ratifiquemos en la estrategia de seguir trabajando para mejorar la seguridad en esas vías que a día de hoy tienen el mayor volumen del tráfico, el mayor volumen de accidentes y el mayor volumen de fallecidos. Además, se van a poner en marcha 60 nuevos radares ligeros que llevarán los agentes en sus propias motos. El parque de radares, entre fijos, móviles y los nuevos ligeros, asciende ya a 826 en todo el país. También se intensificará la vigilancia en autovías y autopistas con las llamadas Pegasus, cámaras instaladas en helicópteros. Entra en vigor hoy porque no queremos que haya 285 muertos durante el verano. Y ya uno tiene que respetar la velocidad siempre, haya o no haya radar, haya una señal amarilla o no haya una señal amarilla. La operación especial del verano arranca mañana y se alarga hasta el 31 de agosto. Entre el 1 y el 3 de julio, primera fase de la operación salida, se esperan 4 millones de desplazamientos para un total de 84 millones este verano. 10.000 personas, entre agentes de la Guardia Civil y personal de la DGT, velarán por nuestra seguridad. Cruz Roja Navarra ha atendido durante 2015 a un total de 40.000 personas, algo más de 40.000 personas, por situaciones de pobreza. Realizó 26.000, 27.000 entregas de ayudas directas de primera necesidad y casi 6.000 más que en 2014. La institución ha detectado que estas situaciones se agravan y son más complejas que en años anteriores, por lo que el nivel de intensidad en la atención es mayor. Y van a conocer a una persona de relevancia internacional en el mundo de la arquitectura. De hecho, está en la lista de la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo. Hoy ha participado en el Congreso Internacional de Arquitectura y Sociedad, celebrado desde ayer en Baluarte. Se llama Jark Ingalls y ha sido uno de los ponentes. Entre otros temas, se ha abordado las estéticas de la energía, destacando la arquitectura vernacular, que trae la sabiduría de nuestros antepasados al utilizar materiales locales que adaptan las construcciones al clima propio de cada lugar. También se ha elogiado la figura del arquitecto en España. El Congreso se va a clausurar esta misma tarde. Y creo que una de las ventajas de la profesión de los arquitectos en España es que no se separan las disciplinas. Un arquitecto aprende todas las disciplinas. No es que haya algunos solo estudiando la ingeniería y otros están en el paisajismo. Un arquitecto español aprende a hacer todo eso, con lo cual puede hacer sus propios cálculos en los diseños, sin tener que pasar de consultoría a consultoría y tener que lidiar con un montón de profesionales distintos. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Otro año más, Sota tiene que esquivar la delicada situación económica a la hora de confeccionar su plantilla. Hoy han anunciado novedades y la situación del plantel. La baja de Carlitos es la única oficial hasta el momento. Sin embargo, habrá más. Pablo Ibarra y Álvaro se irán cedidos. El primer alfo en la brada de segunda B con aspiraciones de ascender. El segundo busca destino. Rafosín finaliza su contrato de cesión y volverá al Barça, con lo que, si no hay un nuevo préstamo, Sota le buscará un recambio. Seguimos buscando porque hay que cubrir la baja de Rafa y ya te digo, en el mercado nacional de ese perfil hay más bien poco o a estas alturas nada. Quien sigue es Dani Saldíse, renovado por cuatro campañas. Por una, lo ha hecho Víctor. También continuarán Yoshikawa y Arasa, que espera que Seberri continúe. Erick Martel es de momento la única novedad para un año difícil en el aspecto económico. Cada vez sabemos más tarde y a veces incluso ni sabemos la pasta con la que se va a contar y no se pueden adelantar cosas. Leandro Fernández, exentrenador del Lactura Leorbina, será el técnico del filial Iruzondarra. Pues precisamente el pabellón en el que juega Magna Gurpea, Anaytasuna, va a coger las dos Supercopas de Balomano el primer fin de semana de septiembre. Será la primera vez que ambas categorías masculina y femenina se disputen bajo el mismo techo. En la primera, el Beti Anaytasuna se enfrentará al Barcelona. Los navarros fueron finalistas de la Copa del Rey, que también se celebró en Anaytasuna. Vera Vera y Zuazo jugarán la femenina. Y los pies son la principal herramienta de la gran mayoría de los deportistas, pero también de cualquier ciudadano para moverse. Y a veces son una parte del cuerpo que olvidamos, aunque poco a poco la población va tomando conciencia de la importancia de cuidarlos. En más de una ocasión hemos escuchado al técnico de Osuna, Enrique Martín Monreal, incitar a sus futbolistas a que jueguen con tacos de aluminio para evitar resbalones. Sin embargo, estos últimos se decantan por otro tipo de soporte que ha ido evolucionando a lo largo de los años. La evolución es innegable y está ahí. Los campos también han evolucionado y las botas han evolucionado. Al final, nosotros intentamos buscar salud en los servicios médicos. El entrenador mira el rendimiento y la bota también mira el marketing. O sea, que es una mezcla de que todo eso tiene que entenderse. Y yo creo que la tendencia es más tacos, más pequeños, que como antes, que eran menos tacos de aluminio. Y yo creo que los céspedes también son de otra manera. Javier Alfaro es el podólogo de la selección española y de varios equipos de primera división. Además de cuidar los pies de deportistas de élite de otras modalidades. Ha estado este mediodía en la inauguración del centro podoactiva y recién llegado de la Eurocopa de Francia. Nos ha revelado quién es uno de los internacionales que más se cuida en este aspecto. Javi Martínez, pues agradecemos mucho que él, estando lejos, cada vez que viene, pues aprovecha a revisar sus plantillas, a tratarse con nosotros. Y eso, pues claro, para nosotros es importante. Que Jolín, en su club, seguro que tiene servicios muy buenos. Y él sigue confiando en nosotros como cuando estaba aquí. La importancia de un estudio no se cierne solo a los deportistas profesionales. Los pies son nuestros cimientos. Tenemos dos, tienen que durar toda la vida y los tenemos que cuidar. Creo que esa cultura está cambiando. Que ahora cada vez más la gente se cuida y entiende que eso se ha de hacer. Igual que vas al dentista o que vas a otros especialistas. Y tanto la podología tradicional, que esa es la que siempre se ha hecho, como la biomecánica, que es lo que en este nuevo centro es el fuerte, pues yo creo que cada día se tiene más en cuenta. El exciclista profesional Pruden Indurain es uno de los socios de este centro que acaba de abrir en el ensanche de Pamplona. Y esta mañana se ha abierto el plazo de inscripción para la Roncesvalles Tubiri. Se trata de una de las pruebas más apreciadas del panorama Navarro. Una media maratón que recorre los bellos parajes de la primera etapa del Camino de Santiago. Algo que la hace, desde luego, muy atractiva para los aficionados que llegan desde todo el país. La prueba se va a celebrar el primer fin de semana de octubre y cumple su décima edición. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La peña de la Jarana ha anunciado que el bombo de este año, 2016, es para Mariví Esparza. Esta mujer que muchos van a conocer por ser la encargada de poner el santo en la hornacina. Todas las mañanas antes de que se corra el encierro. Además, la peña ha presentado la carrera del encierro que se celebra el próximo 3 de julio, coincidiendo con el día del socio de la peña. El sábado, ya lo saben, es el día de las peñas, con un montón de actividades a lo largo y ancho del casco viejo Pamplones. Nosotros nos vamos a las ocho y media. Más noticias. Feliz tarde. Más noticias.